Ya se acabó lo bonito Ya no hay pasión en nuestra habitación Solo hay frío Ya no queda nada lindo Aquel amor que sentíamos los dos Se ha perdido Ahora la soledad Se sienta a hablar conmigo Y se burla de mí Porque sabe muy bien Que ya no estoy contigo Ahora la soledad Se sienta a hablar conmigo Y se burla de mí Porque sabe muy bien Que ya no estoy contigo Todo lo bonito se espumó Y solo queda dolor Aquí en mi pecho Todo lo lindo se fue Y no me siento bien Si no te tengo Y solo queda dolor Y mi corazón Hoy está deshecho Murió la pasión Y nuestra ilusión